Alex, 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 One, DJ Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche por video Pendiente que tú vayas mojando Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la que no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la que no me la va a quitar Me trivió esta palilla, miyo, me tope el lío Bellaquera me tuiteó, aunque no me mencionó Yo sé que no olvidó, aquel día que se notió Mi canción me dedicó en el story que subió Te la matas a tu vista con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no piches y un día ando dando vueltas por tu área Te voy a tirarme el celular, hiciera los ojos, empecé a imaginar En tu cama, como hojada, cuando llaman Esta noche voy a reonar Tienes que te voy a llamar Y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la que no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la que no me la va a quitar Tócate, tócate, tócate Que yo era lo mismo desde el otro lado Tócate, 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 tócate Tú no sabes de la que me he imaginado Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te veo, te voy a ver Cuando te veo, te voy a costear Si tú me lo pides, te voy a esperar Pero no pa' la calle voy a tirarme el celular Tócate, 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 tócate Tócate, 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 tócate Tócate, tócate, tócate Tócate, tócate, tócate Tócate, tócate No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay. Se miró al espejo y vio que está buenota, vio que está buenota. Y quiere perrear y coger una nota, yo. Te asusta esa nalgota cuando tú quieras. Puede estar pa' tus bellas peras y perreártela la noche entera. Solo en la paltera nos fuimos sin que nadie viera. Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos y no sé si va a aguantar. Tanto siento que hay y encima de mi bicho es que te quiere sentar. Me tengo el chata sentimental, uh, el panty mojado. Plano está en alta, no me ha bajado. Y sé que está soltera y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Rao, eh. Tú me gustas par, me gustas par. Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champar. Corriendo con Anan, bebiendo champán. Mañana te compro un teycan. Ay, 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 tú te mueves rico como la Day Level. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy impuesto, tú te apuesto. ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve, que en el hotel vos eres el hotel. Yo no sabía. Yo no sabía. Más pase que en verdad desconegros. Eso no temo a la vida, eso no temo, 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 eso no temo. Un bellaqueo bien nato, un culo real pero las tetas son plati Tienes uno, tú me pareces que yo soy fati Pero cuando comes se los traga no los musti Pero el fútbol te encuera esta hora, te salteo No lo fue atrás, le gusta el malo trajo Lo dejo atrás, no sube este bajo el trejo Ella pide el zorro y el conejo es un perejo Dime si tú quieres tú, DJ Nos perdimos tanto, la disco que apague la luz Esas nalgas son pa' que la luz Y yo me dejo que la luz Y tú me tienes un pa' que no vele Y un perfume bono, ay, qué rico huele Ese pulita es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colado Alcompera DJ Y yo te tengo pa' que modele Y un perfume bono, ay, qué rico huele Ese pulita es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colado Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites ho' shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey, ella quiere sexo No quiere money Pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por los hobbies Obvio tiene cara enfermo Ese hueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me veo en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Hey, 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 soy el que la descrito Le compro unos panditos, unas marcas que tú nunca has visto La agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles, yo te culo Porque ha parado caro y el facturo Conquisito mosquino, yo te lo juro Ella prendo el baile, estoy en el circulo Dale, ponte la boca y la nota Me llamo a sota en la gota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia esta humedita, mamá sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Las bebés me ven y dicen que chingas, Karolí Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Otro booty que tenemos pintas como trampolín Le compro unos pantimos, vino pa' que model Y un perfume, ay, que rico huele Ese colito es mío, ya yo teño los papeles El cerrado, con este pepito en el poblado En el cuarto revés, la ciudad no se ve Si llena la etapa, que en la vista le ve Media violista, quiere que la catee En un peat se pone esta chepe Que rico huele, se pone El cerrado, con este peat se pone esta chepe Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Quiero navegar en tu piel Hacerte sentir que eres mi mujer Quiero cumplirte tus deseos Cada vez que yo te tengo Esto es mi intención Esto que siento Cuando estoy contigo se me va volando el tiempo Apresúrate, repítate, vive el momento Que la vida es una y no te amo el sentimiento Te gusta como yo A ti te castigo Te llamo al oído La cosita que te vuelve loca a ti Y hace que no pueda resistir Te gusta como yo A ti te castigo Te llamo al oído La cosita que te vuelve loca a ti Y hace que no pueda resistir Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Tengo ganas de ti desde que te vi Con esa cinturita me traes bien loco a mi Auto out de tu cuerpo y de tus medidas Y por esa boca te di todo lo que tu pidas Imagínate tu y yo oscura haciéndolo Tengo viendo esos días Cuando yo te hacía mía Cuando ella te hacía mía Tú me pedías Que no parara Que me trepare No te animino como yo Baby sencillo Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Que no te hacía mía Solo quítate la ropa Que no te hacía mía Lo que me quítate la ropa Que no me quítate la ropa Que no te hacía mía Y con su amiga con todo se te dará Lo ríjalo a solito de ella Cuando fumaste por mi más bella No me quítate la ropa Que no me quítate la ropa Que no me quítate la ropa Que no te hacía mía pero en el fondo sabes que soy por ti muero por tenerte, por comerte, por cogerte por tocarte, por mirarte, por desearte y adentro venirme de ti todo el mundo se entero que tu vas a salir hoy para una cuesta de estas pelas con mi de hoy se te va la nalgota porque te puse te quitado la ropa brilla con todas las alas y con los problemas siempre tiene su ropa están rojitas las alitas de ella cuando fuma se pone más bella también tiene pa' la botella y con su amiga con todo se quedará rojitas las alitas de ella cuando fuma se pone más bella también tiene pa' la botella y con su amiga con todo se quedará como yo, que rico sudadito los dos me invito a desarte junto y aparte no hay un semejante como yo, que rico sudadito los dos me invito a desarte junto y aparte no hay un semejante la bista brilla con su haciendomusiquita con flow desde el barro de Antioquia pa' que me ta' yo metiéndole duro Dímelo ahora, esto es pa' ti Y que nadie conoce, mantiene conmigo el dulce Corre de la iglesia, pero no sé quién Cuando fumas se ponen por ti También te han de para la botella Y con su amiga con tu dulce Cuando fumas se ponen por ti También te han de para la botella Y con su amiga con tu dulce Ella está pasando No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Y ayer Tu amor es cosa de ayer Y ayer Tu amor es cosa de ayer Y el que se siente Tu corazón es un delincuente Que te roba lo que sientes Y te deja que haces la muerte Entiende que soy diferente Y de tu culpa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte Para tener el valor que te sirve No debiste volver No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver Pero no debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Estaba escograntada Te pide que te vayas Que ya no vuelvas Que ya no vuelvas No, no, no Yo aprendí A ser feliz A ser feliz Y aun estando moribundo Sonreír Sonreír También aprendí, a vivir sin ti, cuando te necesité y ya estabas aquí No debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer He llorado, he extrañado y no te ha importado, dime cuantas veces, dime cuantas veces Predí, dile cuantas veces, no he grabado por estar sentado viendo tu retrato Dile cuantas veces, dile cuantas veces, dile cuantas veces No debiste volver, no debiste volver Aleksandr Aleksandr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!